Música 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Era bonito como va a referirse a los de los abuelos de la gente! ¡No va a ser nada de eso! ¡No se le ha llamado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, Pancho! Pedíamos a los manos de Pecaera, lejos. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ah! 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 ¡ Le puso el doctor, nada menos pintura, y ella le contestó, ay doctor que es algo chula, que el amor, mi amor, que es un cariño, mi granera, lo quiero saber, no más de mi cadera. Le puso el doctor, la mano en la rodilla, y ella le contestó, la debe ser paradigma. Vámonos, encerca de esta marita, con el comisita, con la sierra, con la sierra, con la sierra, con el mundo, bueno ya parece que siguen con ahí. ¡Eso es mejor! 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 Después me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gallos Después de su pasión y de apuestador es muy buen pisar Y el deporte enseñador, dicen los hombres, se parece a mayo No voy a decir su nombre, yo no acudiré de problemas Lo que existe es en un país, patiamos yo con la pata izquierda El pueblo muy afortunado tiene su casa por antes Nunca tiene descontrol, su presencia en la cabeza De la vainilla, señores, es el amigo al que yo les mando No pasa de otra venta y tiene sus gustos que son muy caros No se dice allá en el pleno, en un palete tan quiero el mar También le gustan los trajes en sus juguetes, tiene varios No se dice allá en el pleno, en un palete tan solo Por mucho más hay que estar siempre muy agradecido Por mi familia querida, no dicen nada cuando yo grito No hay un dolor en el alma porque ese hermano no ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido No hay un dolor en el alma porque ese hermano no ha aparecido Siempre le estaré con las marcas cuando es muy rico No tiene voz No sé ¡Ay, que no está bonito! ¡Porque todos pueden ser inocentes!